Música Amigos del campo, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí damos comienzo a Ámbito Agrario, el programa de los productores entrerrianos, como decimos, con noticias, comentarios, opiniones. Y hoy tenemos una entrevista a Juanita Ramad, ella es locutora de aquí de la localidad de Basavilbaso. También nos va a venir a contar todo lo que son las reflexiones y todo lo que fue su infancia dentro de lo que es la parte agraria de la localidad de Rocamora. Sin más dilaciones, vamos de lleno a nuestro programa de hoy. Panificadora Don Cirilo, elaboración con productos de primerísima calidad. Elaboramos pan, facturas, bizcochos salados, tostadas, palitos, galletitas dulces, masas dulces, panes dulce, prepizzas y la última creación, genaritos de dulce de leche. Mmm, riquísimos. Panificadora Don Cirilo, están Roberto Fleitas, 288 y sucursal céntrica de calle Uchitel. Otra marcha. ¡Otra marcha! Auspicia Ámbito Agrario, Municipalidad de Basavilbaso, gestión Hernán Bésel. ¡Adentro! Auspicia Ámbito Agrario, Comuna de Rocamora, gestión Rubén Bonín. Amigo productor, no pierda más dinero, confíe su producción en lo seguro. Cooperativa Agrícola Luz 100.000, 120 años de trayectoria en la zona. Comercialización de cereales, provisión de insumos, agroquímicos, fertilizantes, gasoil, asesoramiento técnico, mercados, futuros y opciones. Cooperativa Agrícola Luz 100.000, pionera del cooperativismo argentino. Atención Basavilbaso, escuche, las mejores ofertas de supermercado están en precio mayorista, lo que necesita al más excelente valor. Avenida Urquiza, 890, haga su pedido al teléfono 3445-530520. Visite nuestra página web. Auspicia Ámbito Agrario, Diputado, Gustavo Geis. Bien, amigos del campo, estamos en esta oportunidad con Juanita Ramat. Ella es una locutora, es periodista, una de las mejores voces, más dulces que tenemos todo lo que es la región de aquí, de la localidad de Basavilbaso en la zona. Si bien ella es de Rocamora, la sentimos como propia de nuestro pueblo Basavilbaso. ¿Qué tal, Juanita? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, Juanita, te hemos invitado porque queremos ver un poco una reminiscencia de lo que fue tu niñez dentro de lo que es el campo y qué notás de ese tiempo hasta ahora en lo que es la parte agraria. Pero cómo no. Bueno, así que crecí, como decías, en el campo. Nací, crecí en el campo y estuve en el campo hasta incluso casi ahora porque también vivo en una zona subrural. El pueblito de Rocamora es pequeño y tenemos un poblado rural. Así que vivo ahí y estoy muy conectada, digamos, con la vida del campo. Bueno, desde chiquita, por supuesto, ir a la escuela a caballo, como todo la agurizada del campo. Pude estudiar después, ya más de grande. Y bueno, esto tan lindo que es la locución, ¿no? De acuerdo a lo que me preguntabas de la vida de antes, ahora, bueno, el progreso que sin duda ha llegado al campo es enorme. Si uno lo ve, lo que es la parte agraria decía, bueno, cuando uno niño se acuerda de haber visto hasta incluso trabajando la tierra con arados con caballos, era otro método que se utilizaba, o sea, arar la tierra, sembrar, otros trabajos, otros laboreos también, diferentes a los que se hace ahora. Ahora mucho siembra directa, distintos laboreos en la tierra. Pero si vamos a lo que era antes, veíamos, como te decía, arados con caballos, la gente luego cosechando las máquinas que juntaban el cereal en bolsas, las bolsas de alpillera, las máquinas cosechadoras, que mi viejo y mi papá también trabajaban en la parte agraria y uno lo vivió muchísimo a todo esto. Salir a cosechar, nos tocaba llevar la comida al campo, llevábamos la comida en las hollas grandotas para todo el personal, para toda la gente, y hacían un parate al mediodía, comían a la sombra de la cosechadora o algún árbol que hubiera por ahí, y luego se iniciaba de nuevo. A nosotros nos encantaba dar la vuelta a la cosechadora, subir a la cosechadora y dar la vueltita. Y veíamos ahí un polvillo enorme y cosiendo las bolsas, el cereal se juntaba a las bolsas, luego la tiraban por la descarga, y después venía el tractor con el carro, la chata, y juntaban estas bolsas. Cosa que hoy en día vemos la evolución que ha habido. Y ya el cereal para sembrar se lleva en las tolvas. Luego, para trillar, bueno, viene la tolva, viene el camión, y ya directamente está. Esto ya se va, se va a los hilos, a los grandes hilos. Ha habido un progreso enorme. Estamos hablando de 30, 40 años. No es un tiempo tan distante si vamos a la línea de tiempo, ¿no? Pero la evolución ha sido magnífica. Claro. Vos sabés que yo trabajo en la parte del campo, en la parte de comercialización, y me ha tocado visitar mucha gente de acá, de la zona. Y lo que más me llama la atención es el respeto de la gente, porque eso no ha cambiado. Te tratan, por ejemplo, de usted todavía. Sí. Llegás a quedarte con la camioneta enseguida, van, buscan la forma de poder ayudarte. Es verdad. Eso es, la gente de campo es solidaria. Y no porque tenga la suerte, porque uno lo ve con esto, tal vez porque ama el campo, ¿no? Es la gente de campo es solidaria. Te van a ver tirado y van a ir enseguida a ver qué te pasa. No importa quién sea al que se le descompuso, por ejemplo, el auto o el vehículo, ya sea en esta situación, o ya sea también en cosas mayores, como por ejemplo, tener que llevar a alguien porque, no sé, tiene que ir al médico o porque tiene que, o no pudo ir a juntar, a ver, vamos a ver, la cosecha y viene un vecino y le da una manito. La gente de campo es solidaria y el respeto es enorme. Esto se sigue cultivando, esto no ha cambiado. Comentame un poquito de lo que eran las bailantas en ese tiempo, lo que era la parte de juerga. Pero cómo no, con mucho gusto. Bueno, los lugares donde iba eran las escuelitas de campo, escuelitas de campo que tenía, que hasta el día de hoy por ahí se sigue haciendo, tenía su fiesta una o dos veces al año, haciendo unas grandes bailantas, iban los músicos, generalmente con acordeones y todo, y teclados y todo, y bueno, y se hacían los cercados con plastillera, se plantaban palos donde iba a ir la pista, se cerraba con lonas y a veces tenía techo, a veces al aire libre, había un sector donde tenía techo, otro no, se ponían mesitas, las mesas típicas de las bailantas y un grupo de sillas, y bueno, se distribuían al costado y la pista a veces era de tierra, o a veces también se buscaba un lugar donde había un poco de cemento. Y ahí se graba, se hacían unas grandes bailantas donde, a ver, un poco diferente, si iba a sacar la dama a la silla, claro, se iba a invitar a bailar, o el típico cabazazo, donde la chica accedía o no, o se hacía la distraída como que no había visto y no quería bailar. Bueno, eran de diferentes maneras, ¿no? Diferentes maneras las bailantas de campo a lo que es, bueno, si vemos ahora la gurizada, los chicos, muy distinto, ¿no? Muy diferente, ahora ya se baila entre grupos. Y antes no, era la pareja, él que sacaba a ella, a la dama. Yo recuerdo en Diamante, mi pueblo, que era muy nombrado un lugar, yo no recuerdo el nombre del lugar, ahí en Rocamora, donde se hacían fiestas, donde se hacían comidas. El rancho. El rancho. El rancho. El rancho Calá, el rancho que estaba a la vera de la ruta. Que luego con el progreso, bueno, tuvo que deshacerse, porque es el lugar donde ahora está este emblemático eucaliptus, cuando llegamos a Rocamora, está el eucaliptus, que quedó, más allá de los avatares del tiempo, quedó estático ahí, que da su sombra a todos los que pasan y hay una mesita que la gente de la comuna ha puesto, y realmente viene bárbaro para toda la gente que va transitando, se detienen a comer. Bueno, en ese lugar estaba el rancho, en ese lugar venían, no solo se hacían las bailantas, sino, bueno, se daba de comer, paraban gente camionero, viajantes, la gente que solía ir a comer, y también venían los radioteatros. Los radioteatros que, por ejemplo, Jorge de Torres, con sus comedias, que estaban por el ET11, con los radioteatros, hacían radioteatro, y después salían en gira, ¿no? Por eso se llamaban radioteatro, porque salían a hacer gira por distintos pueblos. Entre ellos estaba Rocamora. Era un acontecimiento, porque toda la gente escuchaba por la radio la novela o la comedia, como se le decía, día a día, de lunes a viernes, y ya cuando iba un poco más de la mitad de esta comedia o novela, salían en gira. Entonces, toda la gente que estaba siguiendo esto por la radio tenía que ir a ver el espectáculo. Era la misma historia representada en teatro. Y, bueno, el rancho era un lugar donde siempre, siempre recibía a estos artistas, actores, y, bueno, ahí se representaba el radioteatro. Claro. Las domas también eran muy famosas en ese tiempo, ¿no? También. Tomas, carreras, carreras de caballo, carreras de caballo, que se hacían muchísimo. Ahora ya están prohibidas, por lo menos en un departamento uruguay están prohibidas. Sí se hacen en Rosario del Tala, por ejemplo, departamento Tala es otra cosa. Pero en nuestra zona están prohibidas, pero en ese momento se hacían muchísimas. La gente era un entretenimiento del domingo. Preparaban sus caballos, tenían caballos de carrera, los llevaban. Las jineteadas también. Las jineteadas siguen, ¿eh? Siguen, pero bueno, ahora con la pandemia están un poco detenidas, pero sí, se hacían grandes eventos también. Claro. ¿Y cómo surge la Juanita Locutora Presentadora? Bueno, a ver, voy a decir, de chiquita siempre me gustó escuchar la radio. Me encantaba. Y les decía, oh, se rió a Davia, las radios AM porque las FM todavía no estaban. Entonces, siempre decía, qué lindo para un día leer noticias a la radio. Era algo, un sueño, ¿no? Bueno, que uno decía, qué lindo. Es como que me veía ahí leyendo. Bueno, esto, como toda gente de campo, y ustedes que están ahí y son de campo, saben que es difícil estudiar cuando uno vive a muchos kilómetros en caminos de tierra, bien en el campo. Era difícil más para las mujeres. A los varones los mandaban y los dejaban internados. Y a las mujeres, a veces, bueno, dejaban un poquito más que estemos en la casa. Entonces, terminé séptimo grado en la escuela de Líbaros. Mi sueño siempre fue seguir docencia o lo que fuera, pero algo relacionado también con esto de la radio. Y no se dio hasta que fui grande. Cuando fui más grande, dije, voy a hacer secundario. Hice el secundario. Cuando ya estaba viviendo en Rocamora, entonces podía viajar. Si no, siempre vivía en el campo. Y luego hice cursos con la gente de ETER, la Escuela de Comunicación de Entre Ríos. Ahí periodismo, locución y también operación de radio. Y también a distancia lo que es la carrera de locución. Entonces, ahí es... Pero todo surge como empecé en la radio por un colega de Rosario Doltala, que es de Radio Mediterránea, señor Pitura, que me invita a pasar informaciones de Rocamora hacia su radio, por teléfono. Y, bueno, pensé que era nada más que yo se las decía, las escribía y las daba a conocer él. Pero en realidad me sacó al aire. Y, bueno, la primer salida al aire fue así como... con esa adrenalina tremenda. Luego ya la invitación para hacer un programa. Arranqué con el programa. Tempranito, que sigue todavía a partir de las 6 de la mañana. Seguidamente viene la invitación acá en Basabel Baso para ser acá con el director de FM Centro. Sigo con otro programa más en Rosario Doltala. Así que, bueno, ahí se empezó a dar. Está completita. Completita, sí. Así que sí, estamos todos los días. Vos sabés que uno de los sondeos últimos que se han hecho, no sé si lo sabés o yo te voy a dar la información, el programa de la mañana que tenés aquí en la radio de Basabel Baso, uno de los más escuchados. Ah, muchas gracias. No, no sabía. No sabía. Bueno, gracias. Gracias a ustedes que escuchan. Realmente te felicito. Y bueno, quiero agradecerte que hayas venido este día. No va a ser la primera vez que te vamos a invitar. Seguramente tenemos un montón de anécdotas como para poder recordar y para poder darle a conocer al público. Y bueno, si querés agregar algo más, los micrófonos están dispuestos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que cuando recibí la invitación, ¿de qué vamos a hablar? Y después ya he perdido. Es un poquito de todo. Un poquito haciendo historia. Y me encantó la idea. Así que muchísimas gracias. Me siento honrada de poder estar acá en ese ámbito agrario. Muchísimas gracias. Y por tenerme en cuenta. Y bueno, si bien he crecido en el campo, en este momento no estoy súper ligada. Pero sí, uno vive la vida de campo y la lleva muy adentro. Así que agradezco infinitamente la invitación. Bueno, gracias a todos los que están ahí del otro lado, que nos están viendo. Y gracias por la confianza de cada mañana acá en Radio Centro. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, así pasaba Juanita Ramat por Ámbito Agrario. Seguía e intenso ataque de pulgones al cultivo de sorgo. En la campaña 2021 se implantaron alrededor de 100.000 hectáreas de sorgo en Entre Ríos, indicó el informe del sistema de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos Ciber. En la mayoría de los lotes, el estado ferológico se ubica desde floración a llenado de granos. La condición del cultivo a nivel provincial es muy buena, 5%. Buena, 75%, regular, 19% y mal, el 1%. La condición buena, de muy buena, presenta una disminución de 12 puntos porcentuales respecto a la evaluación realizada un mes atrás, 4 de febrero. Esta merma es de 6 puntos en cada una de las categorías. En contraposición, se detectó un incremento en la situación regular del 11%, indica el reporte. Asimismo, el informe del Ciber sostiene que estos cambios generados en el cultivo se deben al efecto de dos factores, un escenario de sequía y el intenso ataque de pulgones que se presentó prácticamente en el 100% de los lotes. Los colaboradores reportaron que en muchos casos se llevan realizadas en general dos aplicaciones y en algunos casos se evalúa una tercera. Sobre el daño que provoca la plaga, el informe señala que es muy variable y difícil de evaluar al ser un insecto nuevo en esta región, a priori, se proyectan mermas desde el 5 al 30%. Por otra parte, se detectaron casos de orugas en las panojas, por lo que los ingenieros están monitoreando la evolución de la población para determinar si amerita el control químico. Con respecto al arroz, se inició la cosecha en la provincia de Entre Ríos, la superficie es muy escasa, no hay lotes cerrados, sino que solo han sido fraccionados de los mismos. Los colaboradores han mencionado respecto a la calidad del grano, hay presencia de grano verde del 6% al 12% y se estima que en la próxima semana se generalizarán las labores. Con respecto al maíz tardío, informan que el maíz de segunda y tardío sembrado en la provincia en la campaña 2021, presenta una superficie similar a la que se obtuvo en el ciclo anterior, que fue de 23.800 hectáreas. La mayor parte de la superficie implantada se encuentra en un periodo crítico, 15 días y después de la floración. La condición del cereal en la provincia es la siguiente, muy buena el 2%, buena el 41%, regular el 34% y mal el 23%. Respecto a lo valorado el 4 de febrero, la condición de buena a muy buena cayó 54 puntos porcentuales. Cabe destacar que prácticamente no existen lotes con una situación calificada como muy buena. Desde Paraná se remató el primer lote de girasol. El remate de esta oleaginosa es una iniciativa organizada en conjunto entre las bolsas de comercio del Chaco, Rosario y Santa Fe, de la bolsa de cereales de Entre Ríos, de las cámaras arbitrales de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos y de la Asociación Argentina de Girasol. En esta oportunidad, desde la virtualidad, nos toca ser los anfitriones a las bolsas de cereales de Entre Ríos y a la Cámara arbitral de cereales. Destacó el presidente de la bolsa entrerriana, Diego Meyer, al iniciar la jornada virtual. En tanto, repasó el avance del girasol a nuestro país desde su introducción a finales del siglo XIX, en especial en suelo entrerriano, el destino de lo producido, su expansión de la mano de la industria del aceite y del surgimiento de Asagir. El complejo industrial argentino de esta cadena supo liderar el comercio internacional de aceite, llegando en otros tiempos a concretar más del 70% de dicho mercado, pero por distintas políticas que perjudicaron este cultivo y condiciones de mercado que favorecieron la soja argentina, se fue perdiendo ese liderazgo, resaltó Meyer, al mismo tiempo que instó a bregar por políticas acertadas que vuelvan a ubicar al girasol en aquel lugar de privilegio que tuvo en otra época. Se sembraron 4.950 hectáreas más de girasol que el año pasado. La superficie sembrada con girasol en la campaña 2021 en Entre Ríos se ubicó en 5.900 hectáreas, lo cual representó un crecimiento interanual del 521%. Así lo informó la Bolsa de Cereales de Entre Ríos a través de su sistema de información agrícola Ciber, quien además resaltó que si bien la oleaginosa experimentó una interesante expansión en el territorio, desde el ciclo 11-12 el área cultivada no logra superar la barrera de las 10.000 hectáreas, el 64% de la superficie total sembrada se ubicó en los departamentos La Paz y Villahuay. El puerto de Concepción del Uruguay retomó su actividad. Es intenso el movimiento de operarios y de camiones en los muelles 3 y 4. El busque que amarró el viernes 26 de febrero después de haber llegado a la rada exterior frente al Banco Pelay el 26 de enero pasado, permaneció allí aislado luego de confirmarse que 3 de los 18 tripulantes habían dado positivo para COVID-19, tiene previsto almacenar en sus bodegas tronco de pino. Si bien en su momento trascendió que podrían ser 18.000 toneladas, se supo que la bajante del río permitiría un embarque de menor volumen. Se prevé que de no mediar inconvenientes climáticos, la operatoria que se desarrolla durante las 24 horas en turnos de 6 horas, concluirá en muy poco tiempo. La nave de bandera panameña zarpará con destino a Ibicui, donde completará la carga y desde allí iniciará el recorrido hacia la República Popular China, destino final de la exportación. El IPCBA desarrolló protocolos para implementar en los field ops. La tendencia actual de intensificación de sistemas ganaderos favoreció la expansión de sistemas de engorde a corral a partir de la presencia que tienen dichos factores de riesgo para el bienestar animal. Fue necesario el desarrollo de indicadores, objetivos y protocolos válidos, fiables y aplicables que posibiliten evidenciar el estado de los animales. En este contexto y en base a una iniciativa, el INTA, a través de una propuesta realizada por la compulsa técnica IPCBA en 2017, se comenzó a trabajar en un proyecto que tuvo tres años de duración, que convocó a la participación de especialistas pertenecientes a diversos orígenes. En este sentido, intervinieron investigadores de organismos de Argentina, INTA, SENASA, UBA, UCASAL, CAF, RTA de España, SLU de Suecia y PUC de Brasil. Primera suba del año para el índice del inmobiliario rural. La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales CAIR dio a conocer su índice mensual de la actividad del mercado del inmobiliario rural para que el caso de enero marcó un valor de 37,59 puntos sobre una base de 97,5 puntos que corresponde en forma histórica su pico máximo registrado en septiembre del año 2011. De esta manera, el índice de enero dejó una suba mensual del 21,5% respecto al informe de diciembre de 2020 y es el primer aumento tras cuatro meses consecutivos de caída en el sector inmobiliario rural. Se observa una lenta reactivación a partir del índice, pero según destacó la Cámara, también aumentaron las consultas en las inmobiliarias, razón por la cual crece el optimismo en el sector. Se puede gestionar online la prestación por desempleo. En línea con la prestación por desempleo para los trabajadores rurales, el RENATRE, Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, sacó una aplicación para teléfonos celulares del sistema operativo Android, a partir de la cual los solicitantes podrán gestionar dicha prestación. La nueva app se llama RENATRE, Prestación por Desempleo, y se puede descargar desde Google Play Store. Al instalarla en cada equipo, los trabajadores recibirán la información correspondiente a los datos necesarios para cargar los respectivos campos hasta completar la solicitud. Para extender su capacidad de atención al público, también incorporó una línea de WhatsApp autorizada. De esta forma podrán acceder de forma rápida y fácil a la información sobre el estado de su prestación en tiempo real. La línea del WhatsApp es 11-22-79-04-00. Culfas, la reunión con la cadena de la alimentación fue positiva. El Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, destacó el avance de las conversaciones en la segunda reunión que mantuvo con la mesa sectorial alimenticia, en el cual se analizaron los problemas que atraviesa el sector y su impacto a los precios. La reunión con la cadena de alimentación fue positiva en el sentido que avanzamos en poder poner sobre la mesa los problemas que estamos visualizando, que algunos tienen que ver con problemas internos y otros con temas internacionales vinculados a la pandemia, explicó Culfas en declaraciones a FM La Patriada. En este marco señaló hay cuestiones que son entendibles en función de ciertos fenómenos que se están viviendo a nivel mundial, pero también hemos visto aumentos que no tienen mucha justificación como los aumentos en el mundo agropecuario de insumos o fertilizantes a niveles que no se corresponden con ningún costo. Se reúne la bicameral creada para avanzar en un proyecto que regule el uso de agroquímicos. Está previsto que la semana próxima la comisión bicameral empiece a dar un debate. Un borrador elaborado por el Ministerio de Producción de la provincia será la base para arrancar el tratamiento. Ojalá podamos llegar a un consenso para que salga la mejor ley posible, dijo a APF Digital, el titular del bloque oficialista en diputados, la idea es ir convocando a todos los sectores involucrados. El Ejecutivo presentó aportes para consensuar un proyecto que regule el uso de agroquímicos. En el mensaje que el gobernador Bordet dio en febrero ante la Asamblea Legislativa, dedicó un párrafo a una materia pendiente, una ley que regule el uso de agroquímicos. No voy a pasar por alto el hecho de que tenemos una deuda pendiente con todos los entrerrianos, la de sancionar la nueva ley que replace el decreto para el tratamiento de agroquímicos que permite transitoriamente llevar adelante las actividades con responsabilidad, dijo el mandatario. ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra vuelquita! ¡Otra más! Auspicia Ámbito Agrario, Municipalidad de Basavilbaso, gestión Hernán Bésel. Auspicia Ámbito Agrario, Comuna de Rocamora, gestión Rubén Bonín. Atención Basavilbaso, escuche, las mejores ofertas de supermercado están en precio mayorista, lo que necesita al más excelente valor. Avenida Urquiza, 890, haga su pedido al teléfono 3445-530520. Visite nuestra página web. Bien, amigos del campo, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana, siempre en el mismo horario. Que tengan un buen fin de semana. Dios los bendiga y hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!